Regresa No fue y se sintió morir Y busco a ciegas en el diario Íntimo de su memoria Tendré que hallar esa voz que me salve Dentro de mí Dentro de ti El alma en aquel día advirtió sin piedad El tiempo ha pasado Peor aún porque el tiempo pasado Pasó sin amor Y se escuchó gemir Entonces trajo el tejido Olvidado de sus recuerdos Los días felices y el abrigo del cielo Que se esfumó Habían sido días luminosos Dios abrazaba el miedo y las sonrisas Y ahora se siente tan lejos, tan lejos Ese calor Reconoció con tristeza y ternura La cicatriz de haberse perdido ¿Acaso seguirá siempre doliando en su corazón? Tal vez por eso toda esta soledad Disfrazada de fuerza Si corres, corres pequeño Un día te encontrarás Pero no hay donde ir ¿Por qué será que aquello que amamos Se va, vaya siempre? Ya no hay respuestas afuera Están todas dentro de mí Solo le queda un milagro Un centavo, el último Llamado Un ese o ese ese niño Asustado Y hacerlo crecer Y empezar a vivir De un solo gesto Abandona Vanijas cargadas De miedos De la careta que hizo de sí mismo Se anima a reír Y vuelve en sí Y vuelve luminoso Vuelve el amor Y vuelven los encuentros Y ahora se siente tan cerca, tan cerca Ese calor Reconoció con humildad y ternura Que Dios le ofrece una vuelta a la vida Y en algún cielo su Padre bendice Esta bendición Y en algún cielo su Padre bendice Esta bendición Y en algún cielo su Padre bendice Tu regreso A casa